Me preguntan ustedes por redes sociales si podríamos decir cuáles son los estadios de fútbol más caros del mundo. A raíz de toda la información que hemos dado del Espai Barça y de la nueva remodelación del Santiago Bernabéu, pues la gente tiene curiosidad. No voy a extenderme ni voy a darles un montón de estadios, pero por encima les puedo decir que el Sofi Stadium, que está en Los Ángeles, y es donde se ha celebrado recientemente la última Super Bowl, pues costó alrededor de los 5.000 millones de euros. Que el estadio Mercedes-Benz en Atlanta está en alrededor de los 1.700-1.800 millones. Que en Europa tenemos el Emirates Stadium y el London Stadium, que salieron cerca de los 1.000 millones, que es lo que va a costarle al Real Madrid la remodelación. Y también está el estadio de Wembley, 1.200 millones, y el del Tottenham Hotspur Stadium, por unos 1.300 millones. Todos estos estadios tienen una media de 80.000 a 60.000 asientos. Claro, les estoy hablando de unas cantidades que imponen. Los Estados Unidos ya sabemos que hay potencial económico muy importante, y habrá dueños que puedan permitirse esas cantidades y hacer este tipo de estadios, que son una auténtica pasada. Sobre todo el que vimos en la Super Bowl, que también tiene el cierre retráctil. Son estadios ultramodernos. Pero este se va, se va de cifra, porque 5.000 millones no es cualquier cantidad. Pero, con el tema del Spay Barça, me pregunta, y la gente, me pregunta la gente y con toda la razón del mundo, Antonio, ¿cómo es posible que un estadio de 60.000, como el del Tottenham Hotspur, pueda costar 1.300 millones, y nosotros un estadio de 105.000 nos pueda salir, nos pueda salir por 950 millones, como han dicho, que no van a ser esas cantidades, porque ya están empezando a reconocer que va a costar mucho más? Pues es lo que no me cuadraba, absolutamente, las cifras, en todas estas cifras y en todos estos comentarios que se hacen a veces con desconocimiento. Porque los profesionales de la construcción, de la arquitectura, cuando oyen todas estas cifras, tampoco se las creen. Un estadio ultramoderno, como Wembley, como el del Tottenham, 1.200, 1.300 millones, y a nosotros, por 960, y el tiempo de construcción son muchos más meses. No como nos dijo el señor Laporta, porque el señor Laporta a veces se pone a hablar y dice cosas, también dijo que iba a hacer 5.000, 50.000, perdón, 50.000, las cientos, en el Johan Cruyff, donde está la ciudad deportiva ahora mismo de Barcelona, y le tuvieron que decir, oye, no digan estas cosas porque esto es imposible, es inviable no digan estas cosas. Pero ¿cómo vas a decir que en tres años tienes hecho el estadio? ¿Cómo puedes decir que el estadio está hecho en tres años? Si todos estos estadios han costado mucho más tiempo. El del Real Madrid está marchándose casi a los cuatro años. Lo ven todavía, dicen, a finales de año, a final de año, ya veremos si a final de año está, si es que las obras de este tipo se retrasan, sí o sí, por los materiales, por inclemencias del tiempo, por cualquier historia. Si le preguntas a un profesional de la construcción, como yo le he preguntado, a un arquitecto como le he preguntado, porque me ha interesado preguntar y saber todo esto de qué va, te dice Antonio, es que esto no se puede predecir. Tú no puedes decir una casa, cuándo empieza y cuándo acaba. Una aproximación, pero nunca es la aproximación la que realmente se va a ajustar a la realidad, porque en muchas ocasiones se retrasa, o casi siempre se retrasa. Pero no porque quieran retrasarlo, sino porque, insisto, hay muchas circunstancias alrededor de una obra hasta que se culmina definitivamente. Y aquí se habla con una facilidad. No, esto en tres meses es un año y medio, un bon juicio, y bueno, hijo, hombre, por supuesto, y tal. ¿Qué dicen? ¿Pero qué están diciendo? Claro, los mismos profesionales te lo dicen porque nos hemos atrevido a preguntar, porque queremos saber, porque no estamos leyendo ni estamos escuchando a los demás para salir aquí y contarles una película como hacen otros. Es que nos hemos preocupado y hemos hablado con gente muy importante y no les cuadran ni las cifras del Espai Barça, ni les cuadran los tiempos de construcción. Coño, seamos claros de una puñetera vez y dejémonos ya de historias. Para construir un campo en condiciones o reconstruir un campo en condiciones, se necesita mucho más tiempo. Por muchas piezas del ego que quieran poner algunos. Bueno, es que esto no es así, no es así. Y se demuestra si repasas y ves los campos en otros lugares, lo que han tardado y lo que han costado. Y además con menos capacidad, porque el de Tottenham se va a los 1.300 millones, pero es que tiene 60.000 espectadores. Y nosotros queremos 950 con uno de 105.000 espectadores. No tiene sentido. No tiene sentido. Y encima una reconstrucción. Porque si fuera el campo nuevo desde el principio, sí que puede ser más barato. Pero cuando es reconstrucción, es más caro. Si no que se lo pregunten al Real Madrid, que se va a gastar mil o mil y pico por el tema retráctil, tanto del hipogeo del césped retráctil como del tema del techo. Porque hay que preguntar, hay que investigar, hay que hablar con los profesionales. Y no quedarse simplemente con lo que dicen dos o con lo que se pueda coger por prensa por ahí. Que es lo que insisto hacen algunos. Yo he hablado con profesionales y les hablo con propiedad.